La responsabilidad de todos va a ser determinante para que la desescalada sea un éxito y podamos superar la pandemia. Todavía quedan muchos pasos por dar y debemos darlos con cautela y siguiendo todas las medidas de prevención que nos recomiendan las autoridades sanitarias. De este asunto y de lo que nos jugamos, hablamos con quien representa al colectivo que está viviendo a diario la peor cara del coronavirus. Nos atiende esta noche el presidente del Colegio de Médicos de la región, Francisco Miralles. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, los datos de las últimas 24 horas nos hablan de tres fallecidos y ocho nuevos positivos. Son cifras, Francisco, que nos dicen alto y claro que no debemos bajar la guardia. Efectivamente, estamos muy preocupados por lo que estamos viendo. Y estos datos lo que nos vienen a decir es que seguimos teniendo al COVID con nosotros, convivimos con él. Y que además hemos iniciado una desescalada que es necesario hacer. Debemos de volver a la normalidad. Esto hay que normalizarlo y tal, pero sabiendo que convivimos con este virus. Y estamos viendo imágenes de la población que no está respetando las recomendaciones que le estamos dando. Y nuestra preocupación es insistir, insistir en que vamos a volver a esta normalidad, vamos a hacerla desescalada. Pero hay que cumplir a rajatabla los criterios, las recomendaciones que desde las sociedades, desde las organizaciones médicas, desde el propio gobierno, desde las instituciones, les damos. Y eso es imprescindible. Y yo aquí, si son muy sencillas, hay que mantener las distancias entre la gente. Y las distancias no es solo los dos metros. No tenemos que ir con el metro midiendo. Ese es algo intuitivo que debemos interiorizar. Si estamos parados serán dos metros, pero si vamos corriendo deben de ser como mínimo cinco metros. Si vamos en bicicleta, entre una y otra tiene que haber 20 metros, porque el tiempo, la distancia se acorta, el tiempo es menor y hay que incrementar las distancias en estos momentos. Luego, la higiene, las manos. El lavado de manos se ha demostrado que es mucho más importante que los guantes. Siempre que toquemos cualquier superficie, cualquier superficie que ha podido tocar otra persona, debemos lavarnos las manos. Eso es imprescindible. Podemos llevar los geles estos que venden en las farmacias, botellitos que podemos llevar y que, en cualquier caso, que tocamos cualquier superficie que sea, nos lavamos inmediatamente. No tocarnos, después de haber tocado cualquier superficie, los ojos, la boca, la cara. Intentar automatizar todas esas situaciones que son muy sencillas y que las hagamos como algo automático. Y luego, las mascarillas. Es imprescindible. Las mascarillas. Hay una serie de recomendaciones. Nosotros somos más estrictos que las recomendaciones que hace el propio ministerio. Nosotros entendemos que todo el que está en la calle debe de ir con una mascarilla. Los que dice el protocolo oficial y los que no. Yo, ver gente por la calle sin mascarilla me da mucha preocupación. Porque no solo nos tenemos que proteger nosotros, sino al contrario, al otro. Y esa es la responsabilidad que tenemos que hacer entre todos. Y si hacemos estas cosas tan sencillas bien, pues esta desescalada nos irá bien y empezaremos a tener esos menos casos. Que tengamos siete casos hoy ya es preocupante. Que sigamos teniendo incremento de muertes. Entonces, pues pensemos y no le perdamos miedo al virus. No se lo perdamos. Respetémoslo, hagamos las cosas bien, pero sepamos que está ahí. El Ministerio de Sanidad ha mostrado su preocupación por el aumento de casos de coronavirus entre los niños. ¿Francisco, es pronto para valorar estos datos? ¿Si están relacionados con que se haya permitido que salgan a la calle durante una hora al día? Estamos todos muy preocupados, efectivamente. Ese pequeño incremento parece que cada vez que hemos relacionado una medida o de protección o de que ha habido una distensión en estas cosas. Y el número de casos parece que ha sido una evidencia que luego se ha demostrado que es cierta. Por tanto, bueno, han aumentado. Es cierto que hay un aumento. Y es cierto que empezamos a dejar salir a los críos. Y todos vimos imágenes que no se respetaban del todo las normas. Por eso es incidir. Ahora mismo no podemos decir que hay causa-efecto, pero es muy probable que esté relacionado. Por tanto, estamos muy preocupados e insistimos a los niños, a los padres, a todos, que las distancias, los lavados, las mascarillas son muy importantes. No cesan las donaciones de diferentes colectivos y organizaciones al Servicio Murciano de Salud. ¿Cuál es la situación actual del material de protección que están utilizando? ¿Es suficiente? ¿Se encuentra ya todo cubierto y en perfectas condiciones como para garantizar la seguridad de los profesionales? Parece ser que sí. El Servicio Murciano de Salud nos tranquiliza, nos dice que tiene equipos de protección para todos y para todas las necesidades. Lo que no sabemos es hasta cuándo. Esto va a durar mucho. Entendemos que si tiene para un periodo de tiempo determinado, lo que le pedimos es que se aprovisione, aunque sea con exceso, mejor que no sobre, que no pasemos la situación que pasamos en las primeras semanas donde, bueno, los casi 50.000 contagiados ya de personal sanitario en este país, pues es evidente que estuvo relacionado, aunque algún político quiso decir que no había ninguna relación, con la falta de equipos de protección. Y, por tanto, que eso no vuelva a ocurrir. Eso parece que nos dicen que es así. Bueno, pues insistir en que sea así y que tengamos la previsión de futuro, porque esto va a durar, va a durar tiempo. Eso en cuanto al material, y ya para ir finalizando, en relación al personal, el Gobierno regional asegura que va a hacer un esfuerzo, sobre todo en atención primaria. ¿Cuántos profesionales deberían incorporarse para que sea efectivo y se cubra las necesidades que hay? Yo creo que debería, en atención primaria, para estar en las necesidades que, si nos venimos diciendo en épocas normales, que faltan 250 médicos, y en función de esos médicos el resto de categorías igual, pues en una situación como esta, yo creo que más. Cuando el Gobierno regional habla de que va a poner 100 profesionales más en atención primaria, incluyendo todas las categorías, nos echamos un poco las manos a la cabeza. Eso es nada. Eso es menos de lo que estaba previsto sin epidemia, sin pandemia. Es nada. Además, necesitamos equipos de vigilancia y tenemos muy poquitos. Si no nos tomamos esto en serio, a la vuelta de unos meses puede que nos arrepientamos. Yo le pido al Gobierno, le pido al presidente, al consejero y a todo el Gobierno, la atención primaria necesita crecer en profesionales. Mínimo 250 médicos los necesita. Busquémoslo porque hay, porque si no en otras comunidades los van a contratar e incluso nos vamos a quedar sin los que tenemos. Pero no solo médicos, hacen falta también más enfermeros y hacen falta administrativos. Estos son equipos y los equipos tienen que estar completos. Y tenemos un déficit que el propio Gobierno asume. Y no vemos que estén en la línea de contratar lo que necesitamos. Tendremos un problema como no lo hagamos. Y la atención primaria es la garantía de la salud. Que lo tengan en cuenta. Es el eje. Y, por tanto, es primordial. Tenemos más necesidades en otros servicios, ¿no? Pero en este caso, la atención primaria es imprescindible dotarla bien. Pues con este mensaje en cuanto a la necesidad de personal sanitario, sobre todo en atención primaria, nos quedamos. Francisco Miralles, presidente del Colegio de Médicos de la región. Muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros por vuestra buena labor e informativa que estáis haciendo. Muchas gracias. Buenas noches.